Y bueno, a pesar de que este trabajo se dio a conocer nacionalmente, las cosas en la CONADE y con las autoridades mexicanas del deporte, pues, no han cambiado. O sea, por más que se haga viral el asunto, por más que los espacios informativos le den seguimiento, pues la situación sigue igual. Las y los atletas siguen sin este apoyo. Y este también es el caso de Kevin Berlín, quien es un clavadista mexicano que comenzó a vender café para poder solventar sus gastos rumbo al Mundial en Japón. Y lo hace, además, con un eslogan muy creativo que a mí me pudo encantar. Y se los voy a decir, fíjate. Un clavado al sabor veracruzano. Kevin Berlín, qué gusto que nos acompañes, que estés con nosotros esta mañana. Qué gusto. La pregunta del millón. ¿Cómo podemos comprar tu café y darte el apoyo que no has recibido por parte de las autoridades? Buenos días. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, el café más que nada salió por algo familiar. Fue una plática familiar, estábamos juntos y más que nada fue para solventar los gastos del día con día. Como ya se sabe, no tenemos beca en este momento. Desde enero estamos sin beca. Entonces, quisimos hacer algo nuevo, abrir puertas. Entonces, mi mamá es la que está llevando ahorita todo. Entonces, para comprar el café sería con mi mamá ahorita en este momento. Y pues con gusto le puedo pasar el contacto. Pero hazlo ya, te estás tardando, Kevin. O tus redes también. O tus redes, todo, que nos dé todo, ¿no? De una vez. Sí, justo apenas va a empezar a subir todo. Poco a poco van a ver más cosas y les va a encantar. Está encantándole a toda la gente y es algo muy bueno. Kevin, pues últimamente estamos viendo muchas de esas actividades o externas por parte de deportistas. Justo para obtener estos recursos, lo veíamos con este grupo de clavadistas y de nadadoras. ¿Por qué tener que llegar a este extremo de ustedes por cuenta propia, rascarse con sus propias manos para que el tema económico, o más bien, para que un tema económico que no les están solventando las autoridades deportivas, pues lo tengan que hacer ustedes en lugar de estar concentrados al 100 en su competencia o en su concentración preolímpica, por ejemplo? Sí, lamentablemente esto está pasando. Yo creo que siempre hay que ver el lado positivo, que en este momento estamos haciendo algo familiar, un emprendimiento. Entonces, pues sí, desgraciadamente nos toca estar en la mitad de este problema, de algo que creemos que es político. Entonces, pues obviamente los entrenamientos, pues sí andas pensando en qué puede pasar, en qué va a pasar, en tu beca, en qué si vas a poder lograr. Ahora sí que en lo personal ir a mis segundos Juegos Olímpicos. Entonces, pues sigue el sueño. Yo tengo mi sueño, que es ir a París y quiero lograrlo como sea. Kevin, ¿para ti qué representa ser deportista en este país en la actualidad? Mira, yo siempre le he dicho, es un orgullo ser mexicano. Representar a México es lo más grande que tenemos. Y una medalla, ahora sí que lo pude vivir, en los Panamericanos, es algo grandioso. Escuchar tu himno es algo que te llena de alegría, de emociones. Entonces, pues yo vivo de esto. Soy feliz con hacer clavados. Entonces, representar a México es lo mejor. Oye, Kevin, y ustedes son al final deportistas de alto rendimiento, pero ¿qué tanto los puede llegar a desconcentrar? El no sentirse apoyado por autoridades, en estar pensando, como decías, cómo tener recursos para el día a día, el dudar si van a tener la oportunidad por cuestiones económicas de llegar a un país del otro lado del mundo para participar en una competencia deportiva, en un mundial. ¿Qué tanto les afecta? Te voy a decir sincero, sí, sí nos afecta. Obviamente no estás al 100% concentrado. Sabemos que nosotros estamos en medio de todo. Y nosotros podemos hacer cosas, pero no podemos arreglar todo. Ahora sí que no son asuntos nuestros. Y pues yo digo que no puedo controlar lo que no puedo controlar. Entonces, o sea, no puedo hacer nada en este caso. Y lo único que nos queda es seguir entrenando y seguir luchando. Oye, Kevin, yo recuerdo varios ejemplos porque desde hace tiempo no se le apoya a los deportistas, desde hace muchos años. Digo, esto ha sido también, ha ido en crecimiento y ha sido de manera paulatina. Pero yo recuerdo también que había muchos empresarios que apostaban por el talento de los deportistas. No sé, un Carlos Bremer o luego incluso hasta luego metían a Guillermo del Toro, ¿no? De que oye, apóyanos, no seas malito. Y se recibía ayuda de todos lados. ¿Tú sientes que esa ayuda de empresarios o de gente en general está escaseando? ¿Y por eso ustedes ya tienen que hacer sus productos porque nadie les abre la puerta? No, creo que en todos lados te pueden abrir la puerta. Obviamente siempre he estado. Yo justo estoy intentando buscar ese apoyo. Apenas estoy en eso. Y bueno, ahorita para el Mundial, gracias a Dios, salió la noticia de que la Federación Internacional nos va a poder apoyar para poder asistir a la competencia. Es algo muy bueno. Y por lo que se sabe es que el deporte acuático, pues ahora sí que es el que no tiene apoyo, que no tiene beca, así como las de Navas Generalizado, que hicieron lo de sus trajes de baño, la venta de sus trajes de baño, las toallas. Entonces, pues ahora sí que yo, en mi caso, estoy haciendo lo del café. Y bueno, con la noticia de que la Federación Internacional nos va a apoyar. Bueno, pues Kevin, queremos agradecerte estos minutos y ojalá la situación tanto al interior de la CONADE, junto con las distintas federaciones en México, porque la de natación es la única que de pronto ha sufrido afectaciones. Acuérdense la de natación, imagínate, una de las que más glorias olímpicas y deportivas ha entregado a México. Pues ojalá se pongan de acuerdo y terminen encontrando la manera, las formas, los mecanismos de sin corrupción y sin desvío de recursos. Se puede estar apoyando a los deportistas. Kevin, gracias y éxito. Pero antes que nos dé, ¿cómo compramos el café? Rapidito, dinos. Ah, les puedo pasar el contacto, les puedo pasar el número de una vez y sería el 55-26-90-90-25. Ahí con gusto pueden preguntar. A ver, repítelo despacito. 55-26-90-90-25. Y ahí con gusto pueden preguntar y todo. Gracias, Kevin, éxito. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias.